Bueno, Nando Hernández también ha sido una mano dura para Honduras. Estamos viendo altos niveles de violencia, estamos viendo impunidad, más de 2.000 personas muertas después del golpe de estado y nada. Nadie se ha llevado a la cárcel, nadie se ha llevado a la corte, no ha habido justicia, hay mucha impunidad en el país, hay un nivel, una tasa alta de desconfianza, ¿verdad? La organización de Radio Progreso, el ERIC, ha conducido una encuesta donde preguntan cuál es la confianza que tienen en el gobierno y 71% de las personas respondieron que no confían en el gobierno ni ninguna de sus oficinas e instituciones. Estamos viendo una situación en que el pueblo no confía, que este no es un líder confiable y que en realidad están saqueando el gobierno, como lo han visto en el Instituto de Salud y como lo han visto en otras situaciones. Ahora, él ha recibido dinero de Estados Unidos para la Alianza por el Progreso para la situación de la violencia y para prevenir la migración, ¿verdad? Pero en realidad ese dinero ha sido utilizado para militarización de las comunidades, para tener policía militar y comandos que estén abusando de la comunidad y de los derechos humanos en Honduras. Gracias. Gracias.